Música Muy buenas chicos, hoy os quiero presentar un entreno de hombro Como veis siempre empiezo calentando los rotadores porque el hombro es un grupo muscular que acostumbramos a lesionarnos mucho Los culturistas, así que os enseño los cuatro movimientos que suelo hacer yo para calentar bien manguito rotador Y que al final el supraespinoso no acabe lesionándose porque es bastante típico Estos movimientos los podéis hacer sin peso o incluso con una pesita de un kilo, no hace falta más Es simplemente para ir calentando la zona Como veis me gusta empezar por un ejercicio de hombro posterior El hombro se divide en tres partes como sabéis anterior, lateral y posterior Y el posterior es el que siempre queda más olvidado Y si os fijáis y os ponéis de perfil es el que viste más Así que le doy mucha importancia al hombro posterior que esta vez he elegido las poleas para hacerlo Pero se puede hacer de muchas más maneras Seguidamente podéis ver un press de hombro Esta vez lo he hecho con mancuerna Es importante que no encajéis los codos al final del recorrido ¿Por qué? Porque si no el hombro descansa y quitamos la tensión Que el movimiento sea fluido Aquí veis unas elevaciones laterales en banco inclinado Me gusta mucho porque marca mucho la inserción del hombro lateral Sobre todo no descansar abajo y hacer todo el recorrido Bien controlado, tanto el movimiento concéntrico como el excéntrico Es una variante que me gusta mucho para el hombro Probarla y me decís Aquí veis un ejercicio para el hombro anterior Lo podéis hacer con disco, lo podéis hacer con mancuerna, en polea Lo mismo de antes No descanséis al final del recorrido Es decir, cuando bajéis no quitéis la tensión al hombro Y para acabar unas elevaciones que también ayudan mucho a la parte anterior del hombro Bueno chicos, espero que os haya gustado Y seguiremos subiendo muchos más vídeos para el canal de Más Músculo Un saludo Más Músculo 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 Músculo